El rito de la imposición de la ceniza y la importancia que representa para la comunidad católica es explicado por Salvador Sánchez, párroco del Templo de la Purificación. El miércoles de ceniza tiene su propio esquema, es ya muy antiguo el rito de la imposición de ceniza que recuerda precisamente esa penitencia, ese cambio de mentalidad, ese cambio de vida. La iglesia en sus más de dos mil años pues ha celebrado estas fiestas de forma diferente, siempre han habido tiempos de persecución, también de pandemias, o sea que esta no es ninguna excepción. Sin embargo, pues se ha estado pensando en celebrarla de acuerdo a las normas que se nos mandan desde Roma, desde la comisión de la liturgia, donde se nos recomienda que por este año el rito de la celebración de la imposición de la ceniza se haga de una forma más prudente. Pues no es indispensable que vengan a recibir la ceniza, así como se ha dicho que puede uno participar con fe y devoción atendiendo la celebración por la televisión o por las redes sociales, también la ceniza. Recuerden que la ceniza es un sacramental y que un sacramental es un rito que nos prepara, que nos dispone para el sacramento. Si se nos ha dicho, por ejemplo, que quien asiste a misa de veras con fe y devoción escuchándola por la televisión y pues haciendo la intención de comulgar con eso que llamamos la comunión espiritual, pues de la misma forma también se puede recibir la ceniza. Recordemos que es un signo de penitencia y nosotros podemos demostrar a Dios que estamos arrepentidos y que queremos cambiar, pues de muchas formas. Por ejemplo, el ayuno mismo, el ayuno que obliga a los mayores de 18 años que no hayan cumplido 60 es también ya un signo de conversión, es un signo de penitencia. Luego, la abstinencia de carnes rojas, si alguien no recibe la ceniza pero hace una obra de misericordia, por ejemplo, compartiendo pues lo que es, lo que tiene, lo que sabe, lo que cree con las demás personas, ya está poniendo también un signo de penitencia, de cambio, ¿verdad? Así que esto de la ceniza pues deja de ser indispensable. Con imágenes de Julio César Castañón, Marlene Hernández, informa Ernesto Vázquez. ¡Gracias!